Hola que tal gente de Youtube sean bienvenidos a la tercera parte de cómo programar los radios motorola digital de la línea moto turbo bueno muchachos recordemos que bueno vamos a abrir acá primero que todo recordemos que ya en los dos vídeos anteriores ya habíamos visto cómo se programaban las frecuencias análogas en esta clase de radios entonces pues vamos a darle aquí leer y aquí miraremos la configuración y vamos a mirar cómo se programan los canales digitales bueno aquí está pidiendo la contraseña 1 2 3 4 5 que ustedes saben que habíamos activado en los vídeos anteriores y pues la idea es seguir aquí donde nos habíamos quedado para retomar el tema bueno recuerden que pues si de pronto tienen alguna duda o no han visto los vídeos anteriores por favor les recomiendo que miren en la descripción del vídeo y verifiquemos los dos vídeos anteriores para ir así no tener alguna clase de duda o pregunta y así pues vamos entendiendo al pie de la letra qué es lo que estamos haciendo listo bueno entonces en este vídeo vamos a continuar aquí ya con lo que sería lo digital recuerden que yo había creado un canal análogo y un canal digital y ya estamos mirando la diferencia de esta interfaz análoga y la configuración del digital digital que ya viene siendo un poco diferente bueno entonces la comunicación digital aparte de llevar frecuencia de recepción y de transmisión perdón en caso de ser repetidor o en caso de ser frecuencia punto a punto que es la misma frecuencia si lleva una configuración que es se trata de ID del grupo y número de color estos son configuraciones que se le deben hacer a una frecuencia ya sea por repetidor o ya sea punto a punto cómo funciona eso entonces vamos a mirar cómo funciona normalmente para llegar a la configuración tal cual como nosotros ya necesitamos vamos pensando en por ejemplo si montamos un repetidor vamos a necesitar en un slot de trabajo los repetidores motorola como es el DGR 6175 voy a buscar una foto a ver si lo tengo por acá a ver para ver si de pronto lo consigo DGR 6175 creo que está por acá es este repetidor que ustedes están viendo acá en estos momentos para el que no lo conozca este es un repetidor motorola DGR 6175 vamos a ver si está una fotico esta foto que está como por acá aquí tenemos la foto del repetidor DGR bueno vamos a darle minimizar y volvemos nuevamente acá esos repetidores tienen dos slots de trabajo significa slot 1 y slot 2 o canal 1 y canal 2 como lo quieran llamar resulta que pasa que con esos repetidores es como si tuviéramos dos repetidores en uno solo entonces normalmente cuando se enlazan por internet para tener comunicación con otros repetidores o con otros sitios se deja un canal como enlace y un canal como 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 les explico como un canal interno donde no va a estar enlazado simplemente va a ser un canal local de operación supongamos que si estamos en una ciudad son dos ciudades diferentes entonces tenemos que una ciudad se comunique con la otra por un solo canal pero que en la operación o en el trabajo diario se comunique esa ciudad sola internamente entonces ahí es donde funciona un slot como canal local y otro slot como el canal nacional que es el que se va a comunicar con otra ciudad espero que pues me hayan entendido esa explicación que estuvo así un poco como bueno pero lo importante es que me entiendan listo? entonces bueno para esto entonces una vez ya teniendo una medio idea de como es que funciona eso simplemente nos vamos a ir a la parte donde dice contactos entonces en contactos tenemos en digital que aquí es donde yo les hablaba del grupo un grupo de trabajo entonces el id de llamada de ese grupo supongamos que sea un ejemplo que sea el 2...230 un ejemplo entonces el grupo va a ser 2...230 todos se van a hablar en el grupo 2...230 entonces esto significa tono de recepción si le activamos esta casilla recuerden que en los videos anteriores yo les había dicho que si no saben alguna función primero consulten aquí en la ayuda que aquí está todo explicado listo? pero bueno les voy a explicar cuando seleccionamos el tono de recepción de llamadas significa que cuando están hablando por ese grupo en el radio cuando recepciona va a emitir un tono que significa es como si fuera una alerta que van a empezar a transmitir listo? es un tono muy simple no es que vaya a ser tan exagerado o algo así no es un tono muy simple y leve listo? bueno entonces ya tenemos programado en nuestro radio el id esto perdón si el id del grupo que es el grupo 2.30 muy bueno entonces una vez ya teniendo el id del grupo 2.30 nos vamos a ir a la parte de el canal digital bueno entonces aquí normalmente se comienza también por lo mismo si queremos que entre en el escaneo para que si tenemos uno o mas canales en operación normalmente si supongamos que vamos a estar en una planta en una planta de tratamiento entonces por el canal 1 se va a hablar los ingenieros por el canal 2 se van a hablar el personal de mantenimiento por el canal 3 se va a hablar el personal de aseo o de servicios generales en fin estoy colocando un ejemplo asi no mas como para que sepan de los grupos que de pronto se puedan crear dependiendo de la necesidad de cada cual listo? entonces aquí donde dice scan automático significa que automáticamente cuando nosotros encendemos el radio este canal ya entra en la lista de scan ¿cuál es la lista de scan? si nosotros bajamos por acá un poquito miramos lista de scan entonces este canal que dice digital que ustedes están viendo acá lo presionamos y automáticamente ya quedaría acá entonces lo vamos a hacer manual ya está el canal análogo que es el que ustedes están viendo por acá y el canal digital que es el que están viendo aquí abajo les recomiendo que si no han visto los videos anteriores por favor visiten los videos anteriores para que ustedes se den cuenta y sepan de que estamos hablando bueno listo entonces vamos a darle no en este momento no lo vamos a dejar en canal automático lo vamos a hacer manual o sea cuando lo queramos activar simplemente lo vamos a ir a la configuración de botones y vamos a presionar el botón lateral y por eso está activo y desactivo como se pueden dar cuenta en configuración de botones bueno entonces viene por acá el siguiente que vendría siendo lo que les haya comentado el código de color el código de color si nosotros seguimos sumando 1,2,3,4,5,6 o sea seguimos sumando va del 1 al color número 15 del 1 al 15 del 1 al 15 nosotros debemos saber que código de color tiene ese grupo que acabamos de crear recuerden que el grupo es el grupo 230 pero debe llevar un código de color perdón un código de color supongamos que el código de color sea 8 un ejemplo para nosotros saber eso necesitamos la configuración del repetidor si de pronto es un repetidor de un amigo y ese amigo quiere que nosotros hablemos con él entonces nosotros debemos pedirle la frecuencia de recepción la frecuencia de transmisión el log de trabajo y el código de color y el id de grupo debemos pedirle 5 cosas cosa diferente a los videos anteriores cuando vimos la configuración del análogo el análogo es mucho más fácil eso también es fácil simplemente es saber interpretar las cosas listo supongamos que ese amigo o esa persona o esa empresa o que se yo nos dio esas pautas y esos datos que nosotros necesitamos ya tenemos el código de color que supuestamente es 8 digo porque esto es un ejemplo puede ser del 1 al 15 como ustedes se pueden dar cuenta y la franja de repetidor que ustedes están viendo en estos momentos es 1 y el 2 la franja de repetidor es lo que yo les explicaba hace un momentico de el eslog 1 y el 2 el eslog de trabajo local y el eslog de trabajo nacional o enlace como lo quieran llamar supongamos que este repetidor está trabajando por el canal 2 está trabajando local y por el canal 1 está trabajando con el enlace de la otra ciudad siguiendo el ejemplo que acabé de decirles supongamos que este por el canal 2 entonces ya tenemos id de grupo tenemos código de color y ya tenemos franja de repetidor seguimos bajando y nos vamos a encontrar con frecuencia de recesión y frecuencia de transmisión bueno entonces supongamos un ejemplo que nos hayan dicho que la frecuencia sea 145,5500 un ejemplo que está en la frecuencia de recesión y aquí tenemos la frecuencia de transmisión que puede ser 157,5575 si puede ser 157,5575 un ejemplo listo aquí donde dice frecuencia de referencia pues aquí esto no se lo movemos tal cual como está ahí y aquí esto tampoco lo dejamos así como está y aquí donde dice nombre de contacto aquí recuerden que hace un momentico les dije de el código de contacto o código de grupo recuerden que era el 230 entonces como no le puse nombre porque se me olvidó entonces ya vamos para allá entonces regresamos nuevamente donde dice digital y aquí tenemos nos paramos en llamada 1 y sale el 230 si nos venimos acá donde dice canal digital nos va a salir aquí me dice nombre de contacto llamada 1 ahí lo podemos seleccionar simplemente este que está aquí es este mismo que ustedes están viendo cuenta acá pero si yo le cambio el nombre acá me paro sobre el canal y le doy clic derecho renombrar y le voy a colocar de nombre un ejemplo voy a ponerle central listo significa que este grupo de trabajo va a ser el de la central si digamos que este va a ser el de la operación central si yo me vengo nuevamente para el canal digital automáticamente ya el nombre de contacto ya se va a llamar central y ya no va a ser llamada 1 porque ya tomo el nombre indigenetivo entonces haciendo un recorderis recuerden que colocamos id de grupo colocamos código de color colocamos franja de repetidor referencia de recesión transmisión y por último colocamos lo que es el nombre de contacto bueno entonces aquí donde dice lista de grupo aquí dice lista 2 bueno entonces veré ya vamos para allá aquí donde dice sistema de emergencia ya podemos activar la emergencia si queremos darle acá donde dice sistema 2 ya lo cuadramos el nivel de potencia si lo podemos dejar así frecuencias interrumpidas no aquí donde dice canal criterios de admisión también es para lo mismo cuando el canal esté ocupado y queramos empezar a transmitir significa que criterios de admisión donde dice canal libre podemos transmitir cuando el canal esté libre si el canal está ocupado no podemos transmitir normalmente yo siempre lo dejo en siempre siempre aquí donde dice código de color libre significa que si hay otro grupo hablando por otro hay otro personal hablando por un grupo que sea diferente al 230 supongamos que estén hablando por otro grupo por otro id entonces nos va a dejar transmitir cuando el código de color de ese grupo sea totalmente diferente al que nos estamos hablando y ahorita vamos a mirar eso para que no nos embolatemos con ese tema listo bueno entonces normalmente en este caso como es un ejemplo yo voy a dejar siempre siempre acá me dice siempre siempre listo para que no tengamos inconvenientes de comunicación listo hasta ahí haya sido clara para todos clara precisa y concitado bueno muchachos ya aproximadamente van casi como 15 minutos de grabación entonces voy a dejar el video ahí espero que vayan al pie de la letra con lo que hemos aprendido la información haya sido clara si de pronto tienen alguna duda pregunta aclaración por favor déjenmelo en los comentarios del video listo en la cuarta parte del video porque si esta es la tercera en la cuarta parte ya vamos a mirar el complemento de lo que seria la señalización digital y también vamos a verificar esto que mas de uno me creo que se debe estar preguntando lo que seria la lista de rooming o lista de itinerancia listo entonces espero que nos veamos en la cuarta parte de estos videos y no olviden comentar suscribirse a mi canal darle like y compartir este video nos vemos en un próximo video tutorial hasta pronto